Diseño. Invención. Marca. Haz que tu ingenio sea rentable. Toda creación está protegida por un conjunto de derechos exclusivos que se denominan derechos de propiedad industrial y que garantizan que su titular sea el único que pueda comercializar su propia creación. El registro oficial de esta propiedad industrial es la manera correcta de asegurar su total protección, convirtiéndose en la defensa más eficaz con la que impedir todo tipo de prácticas desleales o ilícitas. Con el objetivo de garantizar la protección jurídica de las distintas modalidades de propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cumple la doble misión de conceder los diversos títulos de propiedad industrial y de difundir la información que contienen tanto estos títulos que tramita como los de organizaciones análogas internacionales. En su nueva sede, los 630 trabajadores que componen la Oficina Española de Patentes y Marcas se ponen a disposición de los ciudadanos para responder a sus necesidades en torno a la correcta protección de la propiedad industrial. La patente es un título que reconoce el derecho de exclusiva sobre la explotación de una invención determinada. Estas invenciones pueden referirse tanto a un nuevo producto o procedimiento industrial como un perfeccionamiento o mejora de los mismos. Se impide así que alguien pueda fabricar, vender o utilizar esta invención sin consentimiento del titular de la patente, al mismo tiempo que se pone a disposición del público para su general conocimiento. 150 examinadores estudian las solicitudes de patentes que recibe la OEPM realizando búsquedas exhaustivas a nivel mundial del estado de la técnica para cerciorarse de la novedad y actividad inventiva de la solicitud recibida. La OEPM facilita además la protección de las invenciones españolas en el extranjero al estar reconocida como una de las 12 oficinas de patentes que en el mundo pueden operar como administraciones internacionales del sistema mundial de patentes. Diseños industriales Para la protección jurídica del diseño industrial se conceden títulos que otorgan derechos exclusivos sobre la forma o apariencia nueva y singular dada a un producto en concreto. De este modo, se protege el diseño que permite que el objeto tenga una cualidad estética que lo haga más atractivo para los consumidores y que se materializa a través de las formas, las texturas o la presentación de los productos. Marcas y nombres comerciales Las marcas y los nombres comerciales son títulos que conceden el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación bien de un producto o servicio, bien de una empresa. Más de 55.000 marcas y nombres comerciales se registran al año que la OEPM se dedica a proteger, ayudando así a las empresas a defender su propia imagen de marca. Servicios de información tecnológica Como consecuencia de su actividad de protección mediante registro, la OEPM posee un patrimonio de información tecnológica único en España que se ofrece íntegramente al público a través de los servicios de información tecnológica. La plantilla de examinadores especializados de la OEPM permite ofrecer servicios como los informes de vigilancia tecnológica a medida o los informes tecnológicos de patentes sobre cualquier cuestión técnica de interés. Este fácil acceso a la información se potencia con la página web de la OEPM www.oepm.es a través de la cual se pueden conocer los más de 50 millones de documentos de patentes que existen hoy en el mundo. Una completa y renovada web que facilita al ciudadano el registro de sus propias invenciones, diseños o marcas. Protección contra la piratería La OEPM participa en la Comisión Antipiratería que coordina las actuaciones contra las falsificaciones a través de planes de formación, campañas de sensibilización y realización de estudios, informes y estadísticas. Nueva sede, nueva web, nuevas preocupaciones. La OEPM apuesta por la administración electrónica y la calidad de sus servicios en su misión de ser un impulso para el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país facilitando aún más a empresas, emprendedores e investigadores el acceso a sus servicios y a sus valiosas posibilidades de información. El número de patentes y marcas registradas es un importante indicador del grado de desarrollo de un país un activo empresarial fundamental para la formación de una sociedad de futuro y la OEPM se encarga de que para su correcto funcionamiento este desarrollo esté del todo protegido y registrado. Diseño, invención, marca, protégelos. Haz que tu ingenio sea rentable.